hola amigos bienvenido a mi canal a mecánico tenis rp hoy vamos a trabajar en una 2002 ford f350 con el motor 7.3 aquí le voy a preguntar a mi compa que el trabajo que estamos haciendo ahorita este le vamos a hacer un trabajito grande esta troca ahorita porque tenía problemas con el sistema de carga y tenía problemas también con el gate de combustible a ver proveer este dime de qué es lo que este que le estamos haciendo esta troca porque le vamos a reparar el alternador porque la vamos a reemplazar el alternador y porque le vamos a reemplazar el tension pues básicamente venimos primero por lo que no marcaba lo que es el diésel pero también me di cuenta que no cargaba la batería no servían no usan mucho esta camioneta tienen otros trucos que los usan allá pero más que nada lo usan como de emergencia y me di cuenta que también la luz de la batería estaba en el tablero no estaba cargando mi alternador por lo mismo y después también el tensionador estaba roto así que si no lo cambio va a ser muy difícil que que pueda tensionar la banda entonces vamos a hacer todo baterías nuevas alternador nuevo tensionador nuevo el gate en el unit que está atrás ahorita se lo mostramos el examen ok también le vamos a cambiar la batería todo esto tiene que ser parte original respecto a la batería la batería eran del 2018 este lleva dos baterías y como pueden ver estamos poniendo batería morocat aquí no andamos con cosas que vamos a estar poniendo este en este vehículo no puede poner una parte barata son vehículos de trabajo son de trabajo y el dueño no quiere que vaya la ocupan todos los días para trabajar como pueden ver es una truca de damper pueden ver es una truca de damper ok aquí está el famoso Ensemble Junior ok pueden ver este es original de la Ford ahorita les enseño ok pueden ver no marcaba el marcador de combustible ok pueden ver ahí está el viejo ok este es el viejo este es el número de partes Mortal Crack ok eso ahí está se lo vuelvo a mostrar otra vez Bullsener Junior ok aquí está el viejo y este es el nuevo bueno ahorita vamos a a ponerlo y continuamos con el vídeo eso es una Ford F350 con motor 7.3 diésel ok ahorita continuamos con la segunda parte F350 con motor 7.3 diésel